Pa' romper la discoteca, nena' pa' gastarme contigo en la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y luego a escaparme con dos, tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena' pa' gastarme contigo en la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y después de escaparme con dos, tres muñecas No percebo como hasta esos mis Yo solo te doy capis, no quiero jamón, quiero un par de quiz Estoy en la París, con la compa de la Marí Y quiero que te lleves por ahí Pero estoy con de la planta, comandote en la planta A novio no le gusta, pero a la Kermu le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Ni si en la discoteca me manda Baby, ahora estoy zambiando Si quieres el amor, te lo hago volando Tu mirada de gata me está atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena' pa' gastarme contigo La teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y después de escaparme con dos, tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena' pa' gastarme contigo en la teca La music lo trago, tu beso y la ceca Y luego acabarme con dos, tres muñecas Pa' romper la locura Mami, date la vuelta Si te sientas, no lo quiero ocultar Con la planta no hay problema, no hay podemos gastar Mami, no lo quieras negar Será hoy, se calienta, se hablará en celular Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Desde que estás conmigo, ahora todos la quieren Esos bandidos compran el champagne entre nueve Por más que haya otro, no hay como el N Nos vamos de calle a dos, no estás para la tele Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca O sea, quiero un turrito que suene la checa Después nos escapamos, contigo muñeca Si, si, cosa de mi pico, entramos a la disco El DJ la pica y prendemos otro rico Quiero un par de guachas, vamos a dar un girito Seca pa' me rescate a un par de culitos Que ahora estoy soltero, no estoy pa' calar Tú quieres que te comas, confío Gavilán Buscaba un panadero pa' todo ese pan Y yo me la robé Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme contigo la teca La music lo traga, tu beso y la cita Y luego escaparme con dos tres muñecas Prendiendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Gracias por ver el video.